Música Estaba todo planificado, o sea habíamos hecho al detalle todo el cumplimiento de la misión entonces lo que estaba planificado era despegar, ir a hacer un reprovisionamiento en vuelo en el avión KC-130 de la Fuerza Aérea para llenar los tanques y tener mayor posibilidad de desplazamiento, digamos, dentro de la misión el tema clave que nosotros habíamos descubierto o que habíamos definido, mejor dicho, como táctica de ataque era entrar lo más rápido posible, lo más bajo posible y lo más sigilosamente posible por lo cual volábamos solamente de a dos, no teníamos escolta así que de esa manera se cumplió exactamente lo que habíamos previsto Ese día 4 de mayo ya habíamos hecho un prevuelo con este Neptune en la tarde anterior o la noche casi anterior, el día 3 de mayo, con el comandante de ese Neptune, el capitán Prony sobre cómo iban a hacer ellos el trabajo de investigación y de exploración y cómo íbamos a proceder nosotros cuando finalmente, a último momento, tuviéramos contacto directo con ellos porque en toda la tarea previa, ese Neptune mantenía y daba toda la información a la base de Río Grande y la base de Río Grande, estando nosotros en tierra, nos pasaba la información a nosotros El día que nos tocó el vuelo era un día como hoy, nublado, con chubascos esparcidos y con condiciones de visibilidad baja, con lo cual en otro tipo de momento hubiese sido incómodo En ese momento para nosotros era muy favorable porque el avión supertandar está pintado de un azul muy oscuro cuando navega sobre el agua, que volábamos a 15 metros del agua, es indetectable visualmente porque no se lo ve y además, bueno, el hecho de ser dos aviones separados, porque volábamos en forma separada hacía que nuestra firma radar fuera también pequeña y difícil de detectar Y el supertandar, en ese momento, era un avión competitivo a nivel mundial porque tenía tecnología que hasta ese momento nosotros nos habíamos manejado como radar de búsqueda, como centrales inerciales, con un montón de equipamiento que era, para ese momento, muy importante La oportunidad que haya sido Augusto y yo, los pilotos que hicimos este ataque, fue un tema de casualidad Nosotros teníamos un acuerdo entre todos los pilotos, teníamos cinco parejas La primera misión la hizo el comandante en la unidad, como corresponde en cualquier unidad naval Siempre primero el comandante, el comandante con el piloto más joven, que formaba la primera pareja fueron las que el primero de mayo cumplieron con una misión que no pudieron completar el ataque pero el acuerdo de caballeros que teníamos era que pasaban a la cola Y entonces Augusto y yo quedamos como la pareja que quedaba para volar Intentamos hacer un vuelo el 3 de mayo, que se canceló cuando estábamos a punto de despegar y estábamos como la pareja elegida el 4 de mayo cuando el avión Neptune comenzó a detectar la presencia de buques británicos en una formación naval típica que nos daba la idea de que era la flota del almirante Woodward que estaba operando en el sur de Malvinas y en función de eso se tomó la decisión de iniciar este ataque De manera que ese día, como el Neptune despegó muy temprano, la madrugada, 3, 4 de la mañana a partir de las 7 y 10 en que identificó el primer buque como un destructor tipo Zephyr a partir de ese momento nos despertaron a Mayora y a mí y se puso en marcha todo el sistema de alistamiento de la escuadrilla toda la parte sobre todo de mantenimiento que es, digamos, el resto del equipo muy importante que tiene esta escuadrilla y que también participó, entre comillas porque son los que tienen el gran mérito de haber alistado y haber puesto en condiciones todo este sistema un conjunto de hombres, de 80 hombres, que integraban esta unidad y que hoy integramos y seguimos juntos integramos un equipo orgulloso, todos ellos, de haber participado de esta gesta Nos han preguntado en muchas entrevistas ¿Qué sintieron? ¿Tenían miedo? ¿Había ansiedad? En esa etapa final no podés pensar en otra cosa Estás pensando en que el radar está bien El proceso del calentamiento y la preparación del exoestés requiere mucho tiempo, mucha precisión, mucha secuencia correcta para que salga bien Entonces uno está totalmente enfocado en eso volando muy bajo y muy rápido con lo cual no piensan nada más que cumplir con el procedimiento que ya estuvo capacitado para ello y lograr el lanzamiento Ahí sí hubo una pequeña confusión porque, como decía Augusto, volábamos separados y en el momento en que llegamos al punto de lanzamiento veníamos muy rápido, la cabina era muy ruidosa y entonces justo pasamos por un chubasco y yo no lo veo a Augusto y veo debajo del avión de Augusto fuego Entonces le digo, lanzó y él me dice, sí, confirmado, lanzó Él ya me había dado la orden y yo no lo había escuchado Entonces cuando él me da la orden yo lanzo el misil sobre el blanco que habíamos designado y bueno, y es un tema que a él también nos sorprendió porque lo hemos charlado mil veces El tiempo desde que uno aprieta el botón hasta que sale el misil son dos segundos, que es uno, dos pero a esa velocidad en ese momento es una eternidad Entonces cuando se desprendió el misil y lo vimos salir ahí nos quedamos tranquilos y cumplimos con la parte que habíamos planificado también de cómo hacer el escape y hacia dónde hacerlo y de qué manera